Examen previo de una película antes de ser presentada ante el señor y la señora audiencia. No puedo ocultarlo por más tiempo. Yo soy el director. El hombre del megáfono. El director de cine mudo era realmente una figura llena de colorido, bien pagado y muy respetado. Sin embargo, no hacía falta ningún título para esta profesión. Me sentaron sobre una silla. Luego me dieron un pequeño megáfono y a continuación me dijeron lo que tenía que decir. Alan Duan fue uno de los primeros directores. Empezó su carrera en 1909. Primero dices cámara y la cámara se pondrá a rodar. Luego acción y cuando el actor haya terminado, tú dices corten. Aprendetelo bien. Cámara, acción, corten. Bueno, me puse a estudiarlo y cuando lo aprendí, dijeron, ya eres director. Alan Duan se convirtió más tarde en uno de los directores más importantes de Hollywood. Dirigió Robin de los Bosques con Douglas Fairbanks en 1922. Pero al igual que casi todos sus contemporáneos, llegó a ser director por pura casualidad. En 1911, cuando era un peliculero más de una compañía productora de Chicago, le encargaron que fuese a California a buscar un equipo del que no tenía noticias. Después de hacer las indagaciones pertinentes, se enteró de que en San Juan de Capistrano había un agente del cine que se había quedado allí atascado. Y allí me fui. Me los encontré en un pequeño hotel dándose la gran vida. El director se había ido de parrata. Era un alcohólico. Y todos estaban allí esperando que volvieran para empezar a trabajar. Así que telegrafié a la compañía de Chicago y les dije, el equipo está sin director. Sugiero disuelvan compañía. La contestación fue, dirige tú. Reuní a toda la compañía y les dije, bueno, o quedo yo aquí como director o se acabó el trabajo. Y dijeron, eres el mejor director que hemos conocido. El director debía distinguirse del resto del equipo. Y para eso se vestía de una forma adecuada. Se ponía unos pantalones de montar y unas botas que le daban la apariencia de un oficial del ejército. Del hombre que manda. Harry King siguió llevando esta indumentaria incluso mucho tiempo después de los días del cine mudo. En ese tiempo, casi todas las películas se hacían en el Valle de San Fernando. Un sitio donde no había más que captur, zarzas y arena. Y si uno hubiese ido vestido como vamos hoy, teniendo que caminar por aquellos parajes para localizar escenarios, hubiéramos acabado llenos de arañazos. Yo diría que vestíamos así en defensa propia. Así que nos poníamos unos leggies y unos pantalones de montar y una camisa de cuello abierto. Los operadores, en cambio, se ponían una gorra visera, si bien la visera se la colocaban hacia atrás. Claro que eso lo hacían para poder enfocar con sus cámaras, naturalmente. El director del cine mudo no tenía nada de mudo. La mayoría de las veces tenía que decir las cosas gritando y claro, el megáfono pasó a ser algo así como la marca de fábrica del director. Así pues se sabía que el hombre del megáfono era el que estaba al mando. ¿Es usted el señor Comet? Existían megáfonos de todos los tamaños. Para planos generales, para planos medios, para primeros planos y para grandes primeros planos. Cámara El director era un hombre digno de ser contemplado. Yo trabajé bastante tiempo con el director Adam. Hollibard. Yo diría que era. Era un imitador de Griffith. Griffith era un ex actor bastante amanerado. Se esforzaba tanto que resultaba extravagante. Era muy cursi. Y Hollibard era aún peor. Recuerdo ahora una escena en la que yo estaba como a tres metros del suelo. Él venía caminando de espaldas a los actores mientras yo estaba como siempre con una mano en la manivela porque nunca sabía cuándo iba a gritar ¡Cámara! Esta vez dio una palmada en el aire y se echó para atrás. ¡Cámara! Y se vino sobre mí que caí con cámara y todo pero yo seguí rodando. Los primeros directores eran tan extravagantes que tuvieron que soportar las más punzantes y caricaturescas imitaciones. Snap Pollard no se parecía mucho a Erich von Strohen sin embargo su irascible comportamiento era inconfundible. Cecil B. de Mil tenía la manía de que siempre hubiese una silla detrás de él. Ben Turpin exageraba aquí un poco las cosas. El director de comedias Henry Lerman empezó su carrera como actor y pronto llamó la atención por su carácter violento. Quizá porque antes fuese conductor de tranvías. Henry Lerman suicidio Lerman era un hombre despiadado casi un hombre cruel hacía meter a los actores en agua helada y encima echaba trozos de hielo dentro así los tenía durante media hora si caían enfermos a él no le importaba. Yo le vi colocar a la gente en una escalera quizás más de 60 personas ¡pumba! los empujaba y los hacía caer solo para ver cómo se caían y llevaba leones y los soltaba en el plató porque así las escenas decía eran más hilarantes. Los extras de etiqueta la élite de las películas ganaban dinero y tenían buenos coches y buenos trajes. De repente sin saber de dónde aparecía un león ¡grrrrr! Se podían imaginar a todos aquellos extras subiéndose por las paredes y chocándolos unos con los otros. Se lograba rodar alguna buena escena a base de pasar mucho miedo aunque el león fuera en cierta forma inofensivo. Eso es lo que Henry Lerman decía que era su más pura idiosincrasia. Se construían varios decorados dentro de un mismo plató y cada uno pertenecía a una producción diferente. Así que los directores trabajaban codo con codo casi espalda contra espalda lo cual acarreaba algunas sorpresas. Philip Smalley era todo un caballero que adoraba a las señoras. Un dandy si me permiten decirlo así. Se había hecho construir una casa estilo colonial con grandes columnas y todo eso junto a una calle preparada para un western. Ya se sabe que tenían que construir los decorados unos junto a otros porque no había espacio. Yo estaba rodando con Francis Ford una película en la que íbamos a atracar un banco que estaba en la calle del western. Nos fuimos a almorzar y le dijimos al tipo de la dinamita que lo preparase todo porque teníamos que volar la cantina y el banco en cuanto volviéramos de almorzar. A Smalley le gustaba estar igual que un rey con almohadones en el suelo y un montón de chicas guapas rodeándole siempre. Volvimos y pusimos las cámaras en movimiento. El especialista voló el edificio del banco pero también la casa colonial. Se derrumbó la casa colonial con todo lo que había dentro y Smalley y su equipo tuvieron que salir corriendo por lo visto estaban rodando una fiesta imagínense los músicos y todo eso. En fin nos despidieron ¿qué le íbamos a hacer? Las películas mudas se hacían en una atmósfera que era todo menos apacible. El ruido era ensordecedor y en medio de aquello los actores tenían que expresar sus emociones. No se sabía si había una chica llorando al otro lado de la puerta o un carpintero preparando un decorado o el ejército que venía al rescate de alguien. Y en medio de aquello te decía el director todavía un poquito más a la izquierda querida ahora piensa que se ha ido y que jamás volverá y es tu único hijo. Piensa en el pobre y llora un poco más hacia tu derecha querida eso es no, no, no hacia tu izquierda es decir a mi derecha que es tu izquierda y ahora motívate. muchos directores yo lo hice cuando cine mudo dirigíamos a base de gestos yo me ponía al lado del trípode levantaba la mano y decía querida mira esta mano alza la mirada quieta ahí baja los ojos bájalos ahora fíjate en esta otra se acerca un gran momento un momento decisivo todo se hacía con estos movimientos uno estaba allí moviendo las manos lo cual era un poco ridículo pero debo confesar que era bastante efectivo uno acomodaba los gestos a las manos ya no oía nada era como si tuviese tapones ya sabe uno observaba la escena iban surgiendo ideas como que la chica levantara los ojos y bueno esas cosas por eso decíamos tantas bobadas sin sentido espejismos de la Metro Goldium Major fue una parodia inmisericorde de los primeros directores el hombre que tú amas marion davis interpretaba una actriz de gran ambición pero de poco talento el hombre que tú odias tu amor se está muriendo sufre quiero ver lágrimas 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 señorita Pieper quiero ver lágrimas si tiene algún respeto por mí llore pues entonces dígales por favor que toquen corazones y flores cada actriz cada estrella tenía una pieza una melodía favorita que estimulaba sus emociones el poder oír alguna pieza de música para los actores era muy importante había melodías de lo más variado de acuerdo con el tema de la película que estábamos rodando llevábamos músicos y ellas se acercaban y les pedían que tocaran tal o cual cosa era una gran ayuda para las escenas en las que teníamos que llorar yo siempre dije que los primeros planos tenían que rodarse antes una estaba más fresca y salían más espontáneos pero siempre hacían primero los planos generales luego los planos medios luego un plano y otro plano más y dejaban para lo último los primeros planos y claro para entonces ya estaba una estenuada ya había llorado bastante ya no quedaban lágrimas así que ¿qué había que hacer? pedir música cada cual teníamos nuestra melodía favorita que nos hacía llorar como tontas solo así éramos capaces de derramar unas cuantas lágrimas más con un violinista o un tifo tocando el órgano pero eso fue bastante después no al principio aún no lo habían inventado al principio los directores solo confiaban en su propia personalidad los pioneros inventaron el arte de dirigir sobre la marcha algunos jugaron a ser directores de primera clase pero sus nombres pronto se olvidaron uno de ellos fue John Collins que se casó con Violadena una pareja de gran éxito en aquel entonces Johnny era casi en lo que a mí respecta casi como un esbengali una persona muy sensible sobre todo con los actores montaba sus películas se encargaba de la iluminación lo hacía todo escribía los guiones y si era un tema sacado de una novela lo adaptaba él para la pantalla lo hacía todo Collins fue uno de los primeros directores que llevó al cine una obra de teatro ¡Gracias! 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 Los grandes directores de Hollywood. Por desgracia murió durante la epidemia de gripe de 1918. En aquellos años fueron muchos los jóvenes que empezaban a despuntar. Uno de ellos no era más que un simple chofer, Marshall Neyland. Creo que fue uno de nuestros grandes directores. Y esto lo dirían ustedes si pudieran ver ahora una de sus películas. Era un gran creador y le daba un gran sentido a su obra. Papá, piernas largas. A nosotros nunca nos daban un guión. Solo unas cuantas líneas con lo que más o menos teníamos que decir. Luego Marshall iba inventando sobre la marcha las más desternillantes situaciones. Creo que, siendo yo un 92% irlandesa, creo que lo más grande que se podía decir de él es que era irlandés. Claro que hay que saber tratar a los irlandeses. Hay que procurar mantenerlos a raya. Y no dejar que escapen a nuestro control. Mary Pickford también era irlandesa. Y como ella, Neyland cayó muy bien. La crítica dijo de él que era el chico ideal de las películas americanas. Mickey era extraordinariamente atractivo. Creo que ese es el objetivo que mejor le iba. Todos estaban locos con él. Era el tipo más ingenioso que he conocido. Y como además era guapo y muy simpático, pues lo tenía casi todo ganado. Mary Pickford lo exigió como director y rodó con él algunas películas. En la mejor película de Neyland, Papá, piernas largas, Pickford y Wesley Barry interpretaban a dos huerfanitos. En una escena tenían que tomarse una botella de licor. El alcohol fue precisamente lo que arruinó a Neyland. A veces nadie sabía dónde podía estar metido. Desaparecía un par de horas o incluso algunas veces más. Y cuando volvía, contaba una historia tan graciosa que hacía que el enfado de la Pickford se evaporara. Pero aparte de eso, debo decir una cosa. Cuando se ponía a trabajar... Se ponía a trabajar. No perdía el tiempo. No perdía el tiempo. No perdía el tiempo. Otro de los pioneros olvidados de Hollywood también fue irlandés. Pintor y escultor, Rex Ingram. Que como es lógico, trasladó al cine su visión artística. Rex trabajaba más que cualquier otro hombre que yo conozca. Siempre tenía prisa. Grant Whitehawk fue el montador de los cuatro jinetes del apocalipsis de Ingram y de la mayoría de sus películas. Le daba mucha importancia la caracterización. Y se puede decir que él fue quien creó la iluminación artística y los adornos en los decorados. La esposa de Ingram, Alice Terry, interpretó a una espía de la Primera Guerra Mundial a imagen y semejanza de la legendaria Mata Hari. Muero con mi uniforme como un soldado. Con la llegada de Ingram, apareció el refinamiento en las películas. Yo le califico como el número uno de los directores. Como el número uno, sí. ¿Toda esta gente ha venido por mí? Había un toque de sofisticación en sus películas. Pero esto que estaba allí no se notaba. Eso era lo importante. Sus películas eran cuentos de niños para mayores y casi todas de gran calidad. Estaban hechas para entretener. Pero es que de Mazingram resaltaba en ellas el matiz del valor de la historia y de los hombres. Y la verdad es que no hubo otro director que lo lograra como él. Mazingram resaltaba en las películas. Mazingram resaltaba en las películas. Y la verdad es que no hubo otro taken. Mazingram resaltaba en las películas. Mazingram resaltaba en las películas. Entonces eran exclusivamente del inicio de una película. ¡Gracias! Amanecer. Ya a finales de la era del cine mudo, el cine de Hollywood empezaba a cambiar. Se notaba en él la influencia del cine alemán, que había surgido con unas técnicas revolucionarias que llegaron a causar profunda impresión en Hollywood. Algunos de los mejores directores alemanes fueron contratados. Entre ellos, Friedrich Wilhelm Murnau, caro exponente de la revolución cinematográfica alemana. Amanecer fue la primera película americana de Murnau. La Fox la lanzó al mercado con una banda de sonido movietone incorporada. Janet Gaynor interpretaba a la esposa abandonada. Margaret Livingstone y George O'Brien. Dejémoslo todo. Vamos a la ciudad. Vamos a la ciudad. Murnau y los operadores cinematográficos de Hollywood, Charles Roser y Carl Staus, concibieron Amanecer como un poema visual, con elaborados movimientos de cámara. El propósito inicial era incorporar a la película una banda sonora, pero no para diálogos, sino para música y efectos. El propósito inicial era un barco de la película, Fiedrich Wilhelm Murnau había dirigido la película más admirada de Alemania, El Último. El productor William Fox llamó a este genio alemán y le dio libertad absoluta para que dirigiera la gran película europea. Era muy alto, no sé, mediría 1,95 o algo así. Era muy guapo, pelirrojo. Solía llevar una zamarra azul igual que la que el señor Churchill hizo famosa durante la guerra. Luego también llevaba una boina azul. Llevaba colgado del cuello un cristal y siempre estaba jugando con él. Pero no era un monóculo, no. Él no usaba monóculo. No era más que un simple cristal azul. Tenía un ayudante, también alemán. Y alguien que entendía alemán me dijo que era muy, muy cruel tratando a su ayudante. Pero era absolutamente maravilloso conmigo. Y yo, claro, le adoraba. Yo desde luego pienso que fue un gran director y un verdadero maestro. En los proyectos de Murnau estaba el darle el papel femenino a otra estrella. Pero Fox le pidió que se lo diera a una de sus actrices, Janet Gaynor. Rodó una escena de prueba que después serviría para la película. Mi esposo y yo estábamos sentados en un restaurante. Él quería matarme. Y yo tenía que tomarme aquella tarta y aquel café poniendo toda la emoción. Y aún me emociono. Fue una escena difícil, pero conseguí el papel. Murnau era un perfeccionista, tanto en el plató como en la sala de montaje. Había un gran montón de latas de películas. Y es que Murnau insistía en poner cada toma en una lata que él mismo se encargaba de marcar. Así que todas las noches veíamos una serie de tomas. Había escenas que se habían tomado 32 veces, a veces 40. Él gastaba mucha película. El copión lo veíamos por la noche en un cine al aire libre. Hacía mucho frío, pero no importaba. Murnau solía sentarse detrás de mí. Y unas veces en la toma 20 y otras en la 40, yo notaba que me daban con el dedo en la cabeza. Esa era la buena, aunque para mí todas eran iguales. Pero claro, yo estaba muerta de sueño después de un día de tanto trabajo. Los decorados tenían que reflejar la emoción que Murnau trataba de comunicar. Los diseñaba su director artístico, Roshus Gliese. Murnau quería que la acción se desarrollase siempre en ninguna parte y en todas partes. Con él se trajo a su propio diseñador de Alemania, que poseía un gran sentido de la perspectiva. Y para las secuencias de la calle hizo construir casi una ciudad de verdad en los terrenos de la Fox. La parte del fondo era más elevada, con el fin de que al rodar se lograra una perspectiva de profundidad y distancia. Con ese mismo fin vistió a unos niños con ropas de hombres. Desde esa misma perspectiva daban la impresión de ser gente que en la distancia parecía diminuta. Todo esto tenía un impacto tremendo en la pantalla. Aquellas películas abrieron un nuevo camino hacia los decorados expresionistas. Yo sé que tuvo una gran influencia en mucha gente y fui testigo de mil comentarios hechos entre los directores. Yo confieso que en mí también influyó. Hollywood seguía filmando sin traer cambios, a base de una cámara que se movía solo en línea recta y un solo decorado. Es decir, un decorado para un plano general, medio, primer plano y una sola cámara. Y de esa manera seguían trabajando y así continuaron haciéndolo. Condenando naturalmente la cámara. Sin más posibilidades que hacer planos, pero sin tener panorámicas. Sin poder seguir al actor a través del decorado. Recuerdo, recuerdo, recuerdo a un productor que dijo, hombre, no mueva tanto esa cámara. No, no me gusta. Es que me mareo cuando se mueve tanto. Esos productores no duraron mucho menos mal. En esta película, y el mundo marcha, se conjugan los más efectivos experimentos alemanes con lo mejor de la tradición americana. No, no me gusta. No, no me gusta. A pesar de los decorados expresionistas y de la cámara en movimiento, y el mundo marcha, fue básicamente una historia de un americano común y corriente. A diferencia de los alemanes, Vidor buscaba por encima de todo la sencillez. Vidor le dio a su esposa, Eleanor Borman, el papel principal. El actor principal lo eligió entre los extras. Su nombre era James Murray. Vidor quería un hombre del montón, y por eso lo eligió en ese montón. Vamos, Romeo, deja algo para la noche. A cargo de la producción de la Metro-Goldwyn-Mayer estaba Irving Talbar. Yo le dije a tal vez, tal vez esto no marche como esperamos, tal vez no llene los cines. Y entonces, él me dijo, bueno, la Metro gana mucho dinero con otras películas. Podemos permitirnos el lujo de hacer algo experimental, será provechoso para el estudio y de algo servirá para la industria. Una magnífica actitud de un productor ejecutivo. En tiempos de prosperidad nacional y el mundo marcha, presentaba una historia de pobreza, de fracaso. Hollywood rara vez mostraba a América como algo que no fuera la tierra del éxito. Solo años después vino la quiebra de Wall Street y empezó la depresión. ¿Por qué no me dijiste que estaba roto? Es lo que me faltaba. ¿Quieres, por favor, hacer que arreglen esa maldita cosa? A mí no me gustaba la gente ordinaria. Creía que cuando una salía en el cine debía llevar rizos y un bonito tocado. Y unos vestidos de primera calidad. ¿Cuándo me dieron el papel? De Meridoo. Meridoo conoce a John Doe. Una historia de un chico y de una chica que pasan por la vida sin dinero, sin educación, sin conciencia apenas de lo que están haciendo. Era un papel que tenía mucho que interpretar. Tenía que ser vulgar y poco atractiva. Una chica ordinaria. Todo el rato casi sin peinar y sin ponerme maquillaje. Yo no me opuse. Bueno, en mi interior sí, pero no dije una palabra. Yo confiaba en Bidor. Él sabía lo que hacía. ¿Quién es un pelo que se parece al del gato de Kelsey? Es que no puedes arreglarte un poco. Ya estoy cansada de que siempre me estáis criticando. Olvídalo, Meridoo. Haré como que no veo tus defectos. ¿Por qué no me dices cuando las cosas salen mal? Tú acabas con la paciencia de un santo. Créeme, el matrimonio no es una palabra. Es una sentencia. Me voy. En aquellos tiempos sentíamos que habíamos desarrollado otra técnica, es decir, la pantomima, pero no una pantomima vulgar, no exagerada ni melodramática. Desarrollamos un lenguaje. El lenguaje del gesto en el cine mudo. Y eso fue en 1927. Nosotros éramos conscientes de ello, de lo que pasaba en esos momentos. Teníamos la sensación de que nuestras ideas podían ser reflejadas por los rostros de los comediantes. El lenguaje del gesto en el mundo. 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 No tuve oportunidad de decírtelo. El lenguaje del gesto en el mundo. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo sí te quiero Cuando sea mayor quiero ser como tú Aún me quieres Aún crees en mí, muchacho Claro que sí, papá Podemos conseguirlo, hijo Se lo vamos a demostrar Sí, para que un estudio funcionara algo bien Las películas tenían que acabar bien Lo mismo que ocurrió muchos años después Ellos vivieron felices para siempre, etcétera, etcétera Y cuando yo hice esta película realista Sobre la vida de un matrimonio americano Uno cualquiera entre un montón Y luego el final era un final feliz Aquello quedaba sin encajar Pero no se daba cuenta de esto el estudio Y dieron mil vueltas porque no sabían cómo terminar felizmente Rodamos siete finales Y se exhibieron copias con finales diferentes Por fin, acordamos dejar al matrimonio confundido entre la multitud Mientras la cámara iba hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Directores como Kim Vidor Le dieron al cine mudo La elocuencia de un arte